Uno, dos, tres... De tu lado, te juro con el alma Que siempre fui sincero Me contestas lo más pronto que puedas Y dentro de tus hombres me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tu labio Será un placer mi cielo pensar en cada rato Y la carta anterior a la que escribí No llegó más luz de mi infierno Nada importa donde está la presión O el dos o tres palabras Me tienes muy contento Si no contestas, pues voy a verte Me saludas a quien de mí te acuerdes Y diles que muy pronto tendré para pedirte ¿Quién pudiera volar como lo saben? Estar entre tus brazos Mejor que describirte ¿Quién pide que tanto te ha querido? Repito el domicilio Por si perdiste el otro Mil saludos, mil besos, mil abrazos Reciben el que te ama Y que por ti está loco Si la carta anterior a la que escribí No llegó más luz de mi infierno 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 No me importa tu vista la presente Saldoso de espaladas, me pides fui volvente